Música Muy bienvenidos a su programa Vidas que educan. Como siempre disfrutamos de un escenario en el que nos damos cuenta la forma en que Dios conduce a sus hijos y tenemos las visitas de muchas personas que nos inspiran y nos damos cuenta que el aceptar el llamado de Dios tiene su cuota de emprendimiento. Por eso hoy tengo dos invitados muy especiales. Se trata de un matrimonio. Ellos probaron a Dios, aceptaron el llamado de Dios, siguieron la conducción de Dios. Hoy vamos a conocer un poco más del matrimonio Ramírez Rodríguez, la hermana Verónica y el hermano Félix. Vamos a aprender mucho de ellos. Bienvenidos. Música Qué bueno que están con nosotros para su programa Vidas que educan. Hoy, como les dije, tenemos la presencia de una visita muy distinguida. Me refiero a la hermana Verónica, al hermano Félix, el matrimonio Ramírez Rodríguez. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para el programa Vidas que educan. Música Ustedes tienen una historia muy inspiradora. ¿De dónde son? ¿Quién me dice? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Los dos son de la Ciudad de México. Sí. ¿Y cómo se conocieron? Bueno, mi papá heredó una tienda a mi hermano el mayor y los dos hermanos siguientes. Pues formamos como una sociedad y trabajamos ahí juntos. En la tienda. En la tienda. Sí. Y a mí me gustaba ir a Celaya porque en Celaya tenemos la familia y yo me fui una semana de viaje a Celaya y cuando regresé a la casa y a trabajar en la tienda me encontré la sorpresa de encontrarme a la que es mi esposa. Sí. ¿Y qué estaba haciendo usted allí? Llego a trabajar a la tienda de ellos. Sí. Y usted cuando llegó dijo, ¿y aquí? ¿Una nueva trabajadora? Sí. ¿Y desde el principio le enganchó con ella? Sí, me deslumbró. Qué bien. Sin duda Dios tenía un plan para ustedes, ¿no? Sí. ¿Y sus familias son de ahí, de Celaya? De Celaya, Guanajuato. ¿Es su familia y la de usted? También. También son de Celaya, pero se conocieron en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Y sus papás eran adventistas? No. Ninguno de sus padres. Ninguno de los dos. Por sé tampoco. ¿Y cómo es que conocieron la iglesia adventista? Ya que nos conocimos ahí en la tienda, una de mis hermanas trabajaba en los tianguis en México. Muy bien. Y ella nos dijo, pues para que se independicen y este, yo les ayudo y empiecen un negocio ustedes juntos. Ah, sí. Y entonces ahí en el tianguis conocimos a Aurora Aguilar. Ajá. Y ella nos empezó a predicar el evangelio. Era una de las personas que tenían también su oferta de su negocio en el tianguis. Ajá. Y a ella veíamos que era una persona diferente. De veras. Amante, este, cariñosa. Aunque tenía un sinfín de problemas. Ajá. Ella era extremadamente cariñosa. Y la tenían ahí como compañera en el negocio. ¿Se encontraban con ella una vez a la semana o...? Dos veces. Dos veces por semana. Así que ustedes decidieron separarse de la tienda de su familia e iniciar un negocio propio en el tianguis. Ajá, sí. ¿Y qué vendían en el tianguis? Vendíamos artículos para el hogar. Platos, vasos, cucharas, tenedores. Todo eso. Siempre en el mismo lugar o un día en un lugar y luego iban a otro lugar. Cada día era en un lugar diferente. Cada día era en un lugar diferente. Y con la hermana Aurora se encontraban dos veces a la semana. Sí. Y les llamó la atención su espíritu, su amabilidad, su... A mí lo que me llamó mucho la atención de ella es que no nos predicaba tanto de predicarnos la Biblia, sino que ella, su forma de ser era lo que más nos llamaba la atención. Y, por ejemplo, una vez nos tocaba vender en los... Fin de año, Navidad y así. Y ese día quedaba en sábado. Y era un día, pues, que no era muy común que uno vendiera tanto, ¿no? Claro. Entonces le dijimos que si no iba a ir. Y dijo, no, no voy a ir. Pero, ¿cómo? Pues, un sábado, ¿qué le hace? Y ella dijo, no, 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 es que para mí no es tan importante las ventas como el sábado. ¿No? Y no, no iba. Entonces a nosotros nos llamó mucho la atención. Mucho. Su fidelidad, ¿no? Claro, claro. Y entonces, eventualmente, ¿ella los invitó a la iglesia? Sí. Primero la invitamos a nuestra boda. Ah, la invitaron a la boda. Así que ella insistía en que fuéramos a la iglesia. Sí. Y nosotros estábamos renuentes. Ajá. Y cuando tuvimos planes de boda y fecha, le dijimos a Aurora, este, pues, queremos que usted vaya. Era alguien importante para nosotros, ¿no? Claro, claro. Y nada más que es en sábado le dijimos. Me dijo, no importa, yo voy a ir. Ah, sí. Y, este, y ella fue a la boda, estuvo ahí con nosotros, y yo le dije a mi esposa, este, Aurora vino a la boda, le dije, ahora nosotros vamos a ir a su iglesia. Sí. ¿Y a qué iglesia iba ella, ahí en la Ciudad de México? Iglesia de Padierna. Ah, sí, claro. Sí. La conozco bien. Creo que el pastor Isaac Gómez llegaron a conocerle ustedes allí. Creo que es uno de los fundadores de la iglesia en Padierna, ¿verdad? Así que allí llegaron ustedes. Ahí llegamos. ¿Les gustó desde la primera vez? Sí. Sí, llegamos porque cuando llegamos ya estábamos con Naye, pequeñita, recién nacida. Ya tenías ahí. Así es que Aurora era maestra de ese departamento y ahí entramos con ella, con la niña. Y ya de ahí no dejamos de ir. Fue la primera vez que fuimos y ya. Nunca hemos dejado de ir. Qué bien, qué bien. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos tres hijos. Tres hijos. Dos varones y una mujer. Así que digamos que la primera atención que recibieron ustedes como familia fue la niña en las divisiones infantiles en el departamento de cuna. ¿Le gustó la forma en que le impartieron la lección? Sí. Y se me hacía muy raro porque yo decía, pues les hablan a los bebés. Mi hija estaba muy pequeña. Muy, muy pequeña. ¿Qué les pasó aquí que le están hablando a los bebés? Pero ustedes se dan cuenta de la importancia de empezar con la educación desde que los niños están muy pequeños, ¿verdad? Sí, de hecho, Naye, las primeras palabras que dijo era el versículo de memoria, ¿no? Sí, por supuesto. Y me imagino que los primeros cantitos que aprendió fueron los cantitos que se cantaban ahí en la iglesia, en el estudio de la Biblia, ¿verdad? Sí. Y entonces, de ahí de México, todo esto ocurrió en la Ciudad de México, ¿y cuánto tiempo más estuvieron allí? Mucho, como hasta que nació Dani, que fueron como... ¿Seis años? Seis años más. Y luego se trasladaron a... ¿a dónde? A Celaya. A Celaya, ¿regresaron a, digamos, a donde estaba la familia de ambos? Sí, porque, pues, nosotros ya leíamos mucho, mi esposo leía mucho, y veíamos que no era muy recomendable vivir en la ciudad, y así, y como teníamos la familia ahí en la provincia, digamos, pues nos mudamos para allá. ¿Se mudaron para Celaya y establecieron un negocio parecido al negocio que tenían de Tianguis? No. Este, el... A ver, pero, pero, no me digan, ustedes son muy emprendedores, no me digan que qué negocio comenzaron en Celaya y cómo cambiaron de un negocio al otro. Queridos amigos, no se vayan, vamos a regresar dentro de un momento para conocer cómo siguieron emprendiendo los hermanos Ramírez. Enseguida regresamos. El próximo video. Qué bueno que continúan con nosotros en nuestra conversación con Verónica y Félix, el matrimonio Ramírez Rodríguez. Así que ustedes me dijeron que se trasladaron a Celaya, pero déjenme preguntarles, ¿siempre estuvieron en Tianguis, allí en la Ciudad de México y de allí se fueron a Celaya? No, ahí también, cuando salió el presidente Salinas que hubo una devaluación, entonces nosotros quebramos con ese negocio. Con su negocio de Tianguis, los productos que tenían para el hogar. Sí, porque cada que comprábamos ya más caro y había que hacer reajustes y nos fuimos a la quiebra. A la quiebra completamente. Sí, sí. ¿Y luego qué hicieron? Un vecino que teníamos compraba así lotes de botas industriales y nos ofreció que nos llenaba la camioneta de botas y que no teníamos que darle nada hasta que ya hubiésemos vendido. Miren qué bendición de Dios, ¿no? Cómo la gente se ayuda mutuamente, ¿verdad? Qué bonito es eso. Sí. Y entonces se fueron a vender botas. Sí, porque el compromiso con él era que él va a las fábricas, compró basaltos grandísimos y tenía determinado tiempo para pagarlo. Le daban un mes. Claro. Y entonces lo que le interesaba era gente que pudiera mover esa mercancía. Que moviera la mercancía. Entonces ustedes iban a los pueblos. Descubrimos un corredor que va de Chalcua, Mecameca, Ozumba, todos esos pueblos hasta llegar a Cuautla y pueblitos de Hidalgo. Claro. Y nosotros íbamos allá a los pueblitos y pues una bota que en el mercado costaba en aquel tiempo 150 pesos, nosotros dábamos en 30 pesos. De veras. Y entonces era muy atractivo para la gente, vendíamos bastante. Claro. Y entonces ya estando en ese negocio se van a Celaya. ¿Qué negocio emprendieron en Celaya? Sí. ¿Qué valientes son ustedes? Bueno, de ahí que ya habíamos hecho ese patrimonio. Mi esposo una vez fue también a sacar unas puertas para mi cuñado y era un desmantelado de un edificio. Y le dije, mi esposo le dijo, le dijo el señor, ¿y por qué no vendes eso? Y le dije a mi esposo, pues si me lo das y luego te pago, está bien. Y entonces diario le llenaba la camioneta y vendíamos todo el desmantelado del edificio. Ah, sí, puertas, ventanas, plástico, aluminio. Todo, todo, acrílicos, todo. Sí, acrílicos, todo. Se dedicaban a vender a otras construcciones, me imagino. No, había lugares donde se vendía eso también como en vía pública. Ah, muy bien. Y la gente llegaba y gente que hacía construcciones grandes se lo llevaba porque estaba en buen estado. Claro, claro. Y entonces incursionaron después en qué negocio? En la nieve ahora sí porque ya teníamos patrimonio para hacer un negocio de nieve. En la nieve. Comenzaron a hacer nieves. Sí, es que íbamos a regresar a Celaya y ahí estaban unos primos que eran los que nos surtían la mercancía cuando vendíamos el primer negocio. Y dijimos, no vamos a ir a hacer competencia. Entonces buscamos otra alternativa. No había entre su familia quien vendiera nieves. Es decir, fue nuevo para ustedes. Sí. ¿Sabían de hacer nieves? No. ¿Aprendieron? Y... ¿Y quién les enseñó? Hubo otro hermano que me dijo, yo quiero salir de la Ciudad de México. Y él trabajaba con otro hermano que vendía nieves ahí en la Ciudad de México. Sí. Y me dijo, pues llévame a mí y yo te enseño. Qué interesante. Y resulta que llegamos a Celaya ya con todo el equipo y todo. Y empezamos a hacer nieve, pero él no la sabía, no la sabía hacer en realidad. Él solo traía notado. Las recetas. Ajá. Pero empezamos a hacer sus recetas y no funcionaban. Se las habían dado... Mal. Mal, porque no resultaba, no se cuajaba la nieve, tenía mucha azúcar. Y ustedes, entonces ustedes perfeccionaron la receta, empezaron a experimentar y sacaron sus nieves. Y ese fue su negocio en Celaya. Sí. Nieves. Y para ese tiempo, ¿qué estudios tenían ustedes? Yo secundaria. Secundaria. Igual. Igual. Es decir, con la secundaria que tenían de estudios, tenían una capacidad de emprender impresionante, ¿no? Puede ser la mejor. Le fue muy bien en las nieves. Yo le digo a mi esposa y le digo a la gente que me pregunta que es un don de Dios, porque llegamos ahí con el problema encima de que no salían, pues nos arrodillamos y le dijimos, pues tú sabes, ya hicimos todas estas compras. Ya no solo era nuestra familia, sino la familia que nos habíamos llevado también. Claro, claro. Teníamos que sustentar dos familias y nos arrodillamos y de tantas pruebas la nieve salió. Salió. Miren nada más. Qué bonita experiencia con Dios tuvieron, ¿no? Porque Dios les, evidentemente Dios les ha guiado. Y ustedes enseguida establecieron su trabajo con la iglesia también ahí en Celaya, ¿no? Sí, yo siempre fui de, casi siempre trabajé para los niños, pero hacíamos obra misionera. Como ese trabajo que teníamos de la nieve, solo producíamos y teníamos empleados que la vendían. Ajá. Entonces, todas las tardes teníamos estudios bíblicos, siempre dábamos estudios bíblicos. Después de producir la nieve, entregarla a los vendedores, ustedes se ponían a visitar a personas, a darles estudios bíblicos, dicen. Sí, yo daba estudios bíblicos y ella era colportora. ¿De veras? Sí. También entró a la venta de publicaciones, ¿eh? Sí, en las tardes, porque yo decía, bueno, una manera de llegar a la gente, llevarle las publicaciones, que a mí me parecían muy buenas porque ya habíamos tomado el diplomado acá. Entonces, hablábamos de la familia. ¿Qué diplomado? De vida familiar. Es decir, a la iglesia donde ustedes asistían en Celaya, llegó, digamos, la noticia de que aquí en Montemorelos, en los veranos se ofrecía un diplomado de vida familiar. ¿Y vinieron? Sí, vinieron. ¿Vinieron al diplomado? Dos años. Dos años. Creo que no vinimos el tercero, solo dos años. ¿Y recibieron el diploma? No, porque eran tres. Eran tres. Así que lo dejaron trunco, vamos a decir así. Pero recibieron suficiente información como para realizar sus tareas, sus tareas, en este caso de colportaje, ¿no? Sí. ¿Y su servicio en la iglesia? ¿Qué más hacían en la iglesia en Celaya? Pues de todo. Escuela sabática, ahora misionera, ¿cómo se llamaba antes? Bueno. ¿Ministerios personales? Ministerios personales. Mi esposo fue anciano, primer anciano casi siempre. Sí. Y su familia, su familia, si las personas que estaban en la Ciudad de México, su familia no le reclamaron por haberse ido, ¿no? Sí, mucho. ¿Ah, sí? De hecho, pues mi mamá nos corrió de ahí de la casa, nosotros vivimos ahí en la casa y nos dijo, pues, ustedes han elegido esa, dijo, pues ya no eres mi hijo, me dijo. Ah, sí, por asuntos de la religión. Ajá, sí. Así que todo eso, en medio de los negocios, en medio de la quiebra de la que nos ha contado, en medio de cambiarse de un lugar a otro, también pasaron por esa experiencia familiar, que es muy triste, ¿no? Que es muy triste. Y con todo eso, finalmente deciden venir a Montemorelos, otro emprendimiento. ¿Y por qué deciden venir a Montemorelos? Bueno, Ismael, el pastor que teníamos ahí, un pastor muy joven, él era muy entusiasta y nos hablaba de aquí, de la universidad. De la universidad. Entonces, enseguida vamos a continuar con esta experiencia del traslado de Celaya a Montemorelos, de estos hermanos emprendedores que le sirven a Dios. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Que bueno que continúan con nosotros. Vamos a seguir con la conversación. Estoy ansioso de saber. Se establecieron en Celaya, se vinieron a Montemorelos, un pastor joven que se llama Ismael, que es mi hijo, que estuvo ahí de pastor muy joven. Entonces, ¿les animó a venirse a Montemorelos? Sí, nos animó a vivir la experiencia, ¿no? Sí. Y le decíamos, pues, ¿cómo vamos a hacer? Y nos decía, pues, es un lugar donde Dios siempre provee, ¿no? Ajá. Y como Dios siempre había provisto en nuestra vida, pues... Ya tenían la experiencia de que Dios los había guiado, ¿no? Y si vinieron aquí y establecieron, yo recuerdo cuando ustedes llegaron, establecieron el negocio de las nieves. Sí, nos costó mucho trabajo, porque aquí el clima es muy diferente. Sí, sí, sí. Entonces, nos costó mucho trabajo saber cómo trabajar, porque nosotros trabajábamos en las carreteras, como se estila allá, carreteras, orillas de algún lugar donde pase mucha gente, ¿no? Sí. Y aquí fue muy diferente, pues, como yo colportaba y la nieve no nos dejaba, pues, seguí colportando. Seguí colportando mientras estaba aquí. Y su negocio de nieve lo transformaron en un negocio de comida, ¿verdad? Sí. En un negocio de comida, y en eso están ahora. Y así han educado a sus hijos. Pero déjenme preguntarles, ¿su relación con su mamá, con su familia, ha mejorado a través de los años, ya que los han visto, cómo ustedes han crecido en conocimiento de Dios? Sí, bastante. Tenemos la experiencia de que mi mamá nos echó de la casa y cuando nació nuestro hijo mediano, Daniel, este, ella estuvo sola, ¿no? Estábamos solos, este, completamente. Y había un festival, este, de laicos interamericanos que fue en Guatemala. Muy bien. A mí me habían invitado y yo, este, estaba dudoso de ir porque ella estaba solo con el bebé allá días. Y ella fue la que me dijo, no, vete, dice, es que hay una oportunidad como esta, no, este. Claro. Y ella ahí quedó sola, este, pasamos esa experiencia solos. Ajá. Y hoy en la actualidad, este, pues, mi mamá es a los nietos que más busca. Claro, claro. Sus nietos se han, si sus hijos, en este caso, los nietos de su mamá, se han, se han, este, desarrollado muy bien. ¿Qué estudiaron sus hijos? ¿La mayor qué estudió? Comunicación visual. Comunicación visual. El mediano es músico, este, concertista. Terminó, este, su especialidad es clarineta, me parece, ¿verdad? Clarinetista, sí. Así que es concertista. Sí. ¿En dónde está ahora? Está en la universidad, este, en California. ¿En California, en la Universidad de la Sierra? De la Sierra, sí. Ah, sí, ahí está, está especializándose. Sí. Qué bien, qué bien. ¿Y el más chico? El más chico terminó la preparatoria y va a, este, iniciar la universidad. Quiere estudiar ingeniero mecatrónico. Miren nada más. Que, claro, es que ustedes les dieron un gran ejemplo. ¿Y ustedes han estudiado aquí en Montemorelos? Sí, la verdad es que ha sido muy bonito porque nosotros empezamos a estudiar, yo empecé a estudiar la prepa abierta primero en la presidencia y luego ahí nos dijeron que aquí estaban iniciando un programa y entonces llegamos con la profa enamorado, ella es una excelente persona. Allí estamos hablando de llegaron a la facultad de educación. De educación, sí. Y allí tienen un programa especial de preparatoria abierta y ahí estudiaron con ellas la preparatoria. Sí, primero fue la abierta y después se abrió un programa Ceneval. Ajá. Y yo dije, ay, es más rápido, mejor el Ceneval. Y entonces, este, nos prepararon unos tres meses para el Ceneval. Ajá. Y en tres meses, pues, tuvimos la disyuntiva porque ya no teníamos dinero, igual ya costaba como dos mil quinientos el examen y mi esposo nos lo presentó, me dijo, tienes un poquito más de tiempo estudiando, preséntalo tú primero. Y díganme, ¿qué fue lo que les impulsó a darle educación adventista a sus hijos? Cuando vivimos ahí en Celaya, la, los hijos empezaron a ir a la primaria de ahí del ranchito. Sí. Y como la gente de, este, sabían que éramos adventistas, guardábamos el sábado. Sí. En los convivios los niños no comían puerco. Claro. Este, eran muy asediados los muchachos. Ajá. Y entonces, este, pues, decidimos que no queríamos eso para, para nuestros hijos. Claro. Y luego con la influencia del pastor que nos habló de una educación mejor. Ajá. Y también, también a mí lo que me gustó mucho fue que vimos, por ejemplo, cuando venimos a los diplomados yo veía a los niños con sus instrumentos. Y eso me emocionaba porque a mí me gustaba mucho la música. Es decir, cuando vinieron en el verano veían que los niños estaban en el conservatorio, ¿no? Y dijeron, usted dijo eso que hiciera para nuestros hijos. Ajá. Y mire que sus hijos, la mayor, no me acuerdo si la vi tocar algún instrumento. Sí, estudió tres años piano. Ajá. Pero luego ya entró a la universidad y sí dejó de estudiar el piano. Pero, pero su hijo es concertista, clarinete. Y el más chico es, digamos que casi un concertista de violín, ¿no? Sí, tiene 11 años tocando el violín y estuvo seis años y medio tocando el piano también. Y el hecho de que su hijo más chico toque el violín le abre las posibilidades porque entiendo que están haciendo los trámites para que estudien el TEC de Monterrey, Ingeniería Mecatrónica. Sí. Y si pertenece a la orquesta porque sabe tocar el violín muy bien, pues entonces le pueden dar una beca, ¿verdad? Sí. Así que usted desde que vino esos veranos dijo, me gustaría que mis hijos estuvieran en el conservatorio, aprendieran a tocar un instrumento. Yo creo que por eso hicieron ustedes ese gran sacrificio, porque es costoso, ¿no? Sí. Sí, es costoso, pero es una inversión que uno hace porque a veces hay gente que invierte en otras cosas. Claro. Y nosotros pues decidimos mejor invertir en eso que pues es una formación, una disciplina. Sí, claro, y además requiere cierta disciplina para los hijos porque a veces no siempre quieren practicar, ¿no? ¿Y quién ponía la disciplina de la práctica en la casa? Pues han sido muy nobles. Qué bueno. Nada más, habrán citado unos, un año más o menos, pues dentro de que ya no quería. El más chico, ¿no? El más chico, pero después pues le ha encantado, él ya no se ve sin tocar. Claro, claro, y te tocan la orquesta y realmente tienen hijos maravillosos, pero tienen hijos maravillosos porque ustedes han tenido una experiencia con Dios maravillosa también. Las personas que vienen al programa Vidas que Educan, a las personas les hacemos 10 preguntas y les voy a hacer 10 preguntas a ustedes, le voy a pedir que la conteste primero Verónica, hermana Verónica. Dios, primero, segundo o tercero en su vida. Primero. Primero, sí. Título de un buen libro. La Biblia. La Biblia, por lo que mejor. Pues a mí me ha impactado el camino a Cristo. Qué precioso libro. ¿Cuál es su palabra favorita? Oración, la mía oración. ¿Su palabra favorita? Cristo. ¿Qué prefiere, reír o llorar? Reír. Reír también. Lo primero que le dirá Jesús cuando lo vea. Que lo amo. No sé, quedaría, si yo viera Jesús quedaría impactado, pero tal vez callaría. Muy bien. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Aprendo uno más de maestro. Pues a mí me gusta ser alumno, me gusta. ¿Cuál es su materia favorita? Matemáticas. Pues me gusta la historia. ¿Y cuál no le gustó? ¿Materia que no es favorita? La historia. Usted es matemáticas. Pues no me entran muy bien, pero... ¿Qué prefiere, letras o números? Números. Letras. ¿Qué creen que es lo que le pueden enseñar a otros? Díganme en una frase. El amor y la fidelidad. La dependencia de Dios. Qué maravilloso. Muchas gracias realmente por haber aceptado nuestra invitación. Su historia es muy inspiradora. Y deseamos que Dios les bendiga mucho en los emprendimientos que siguen. Sobre todo el más grande de los emprendimientos. Llevar a sus hijos a la salvación. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? ¿No es cierto que es una verdadera inspiración? Estamos hablando de dos personas que evidentemente Dios unió. Porque se complementan perfectamente. Dos personas emprendedoras que no le tienen miedo al negocio. Pero que se encontraron con Cristo. Lo aceptaron como su salvador personal. Y entonces todo lo encaminaron para servirle a Él. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Que cuando aceptamos su llamado. Entonces todos nuestros talentos los ponemos a su servicio. No olviden enviar sus comentarios. Les invito a participar sus comentarios en la dirección que aparece en pantalla. Las vidas que educan ponen todos los talentos a los pies de Cristo. Y trascienden por toda la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!